¿Hay alguien más que va a hablar en este tema? Senador Pino Solanas. Gracias, Presidenta. Esos son los efectos de pedir tratamiento sobre tablas de nuestro proyecto de comunicación sobre el mismo tema que nos preocupa del aumento tarifario. Nuestro proyecto no entra en el análisis de las tarifas en sí mismas, sino que se opone a que este tratamiento se efectúe en violación de las normas legales que regulan las decisiones que afectan al interés de los usuarios y de los consumidores. Me estoy refiriendo a la ley 24.076, al decreto 11.72 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, el decreto 11.72 regula las audiencias públicas. Muchos tratadistas se han expedido sobre el tema de que el no cumplimiento de la normativa de las audiencias públicas significa la nulidad absoluta de la norma. Me estoy refiriendo a Gordillo y a Casagnes. Ellos dicen, por violación del elemento formal del acto administrativo que prescribe el cumplimiento de los procedimientos esenciales, el acto será nulo de nulidad absoluta. Y recordemos el artículo 42 de la Constitución Nacional. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de las asociaciones de consumidores. La legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores. Estamos hablando, señora Presidenta, de un derecho humano esencial, que es el derecho a la energía. En definitiva y para hacerla corta, nuestro proyecto no entra en el debate específico que podríamos tener distintas posiciones sobre cómo se hizo, por qué tanto aumento o no aumento. Recordemos que estando el precio del gas oscilando en alrededor de 2 dólares 50 el millón del BTU, el precio internacional, ¿no es cierto? Hemos saltado el Ministro de Energía, llevó el precio a fin de marzo a 5 dólares a las productoras locales, sin contraprestación alguna de inversión. Esto significó un aumento del 100-150%. Los consumidores domiciliarios pagaban menos de un dólar el millón del BTU. Entonces, la verdad que no es un tema menor y hemos visto el descalabro enorme y el rechazo grande que ha producido en una sociedad de una altísima comprensión, porque la sociedad no se ha expedido y no se está manifestando estar en contra de ir con transiciones graduales a un acercamiento de la realidad en los ajustes de tarifas. Entonces, nosotros nos oponemos a este tipo de procedimientos, nos oponemos a no respetar estrictamente, entendemos que la ciudadanía se expidió el año pasado en defensa de una mayor calidad institucional y republicana. Y este tipo de procedimientos creo que los está burlando. En ese sentido va nuestro proyecto de declaración. Gracias, senador Pino Solanas. Esperen un segundo porque igual lo hay, ¿no? Porque el senador Rosas hizo un voto afirmativo y era negativo. Resultan afirmativos 43 votos. Por favor, silencio. Resultan afirmativos 43 votos y negativos. 12. Negativos 12 votos, se reúnen los dos tercios. Perdón, por favor, no gritemos. Levantemos la mano y yo le doy la palabra. Señor Rosas, tiene la palabra. Historia de mi voto, señora Presidente. Ok, se la otorgamos. ¿Cómo se hace eso? Se consignan el acta. Se consignan el acta y entonces tiene el voto... Tenemos que votar la revocatoria. Tenemos que votar la revocatoria. Ok, votamos, perdón. Aprobado. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces ahora sí tenemos el tratamiento aprobado. Vamos a votar los cuatro juntos que tienen que ver con lo mismo. En general y particular, todo igual porque ya el debate se dio. ¿Votamos? Mayans, por favor, compórtese. Resulta en afirmativo, 42 votos, negativos, 13 votos, abstenciones, 0. Bueno, muy bien. Aprobado. 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 Aprobado.